Hola, soy Taira Geldres y junto a mis compañeros del taller de Beridimbo les quiero dar unos consejos. Yo siempre boto la basura en los basureros. Yo siempre mantengo la sala de clases limpia. Los papeles siempre, siempre, siempre deben estar en los basureros. Yo nunca malgasto el agua de los bebederos. Yo siempre mantengo el comedor limpio. Yo siempre cuido las plantas de mi colegio. Espero que todos los alumnos del Colegio Patricio Mekis sigan estos consejos. ¡Suscríbete al canal!